Hola, hola, se me ha olvidado, sé que tengo unos pelos horrorosos, pero se me ha olvidado deciros que os dejo el canal de Rose y su Instagram en la cajita de descripción y también fijado en el primer comentario y también el canal y el Instagram de Luis. Pues eso. Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Darle a like, comentar, seguirnos y todas esas cositas que se dicen siempre. ¿Vale? Sí. Pues nada, hemos ido a primor, hemos conocido. Aquí la sushi se vuelve loca, con W7. Esto es un peligro. Un peligro ya os digo. Mirad los precios. Un euro. Un euro 99. La sushi, un peligro. Mirad. Esta es mi cesta y esta es la de Luis y Susi. Flipáis. Como somos los, ¿eh? Hemos conocido a la Rose. A Rose. De las cositas de Rose. Exacto. Os dejamos su Instagram y su canal de YouTube en la cajita de descripción. Y el churri ha pegado también en primor. Así que vamos a hacer un dosboxing. En vez de un unboxing, un dosboxing. Así que él va a ser el primero a enseñar sus cosas. No vayáis a primor. Es un pecado. Ahí he cogido primero. Un cepillito de madera. Facial, masaje, pero bueno, yo lo pienso usar para otras cosas. Ahí ha sonado fatal. Para irme culete. Ah, no. Bueno, el perro no iba en el unboxing. Una taza, ahí. Una taza plegable. Ahí. Ya te llegué. Una taza plegable. No sé qué tal será. Tú no la toques el silicona, cariño. A ver. Esto cómo va. Ay, mira. ¿Qué hace esto? Así, ¿no? Esto es para apoyarlo. No, 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 esperad, esperad. Ah, vale. Esto es para cogerla. Mira, veis, mira, esto es para cogerla. Hay cosa más linda, más llena de gracia. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿No está haciendo cosas raras? Siempre. A ver, sigo. Un reloj digital. ¡Ten chul! Joder, cómo me ignora. Un reloj digital de Mr. Puderful. Sí. Sí, sí, pasa de mí, ¿eh? Está ahí con el móvil y pasa de mi cara. Es que luego voy yo. Que realmente hay muchas cosas. Bueno, luego la ignora yo, ella. The Mr. Puderful. Va. Feucho, que esto no es para ti. A ver. Un power bank. De un unicornio gordo. Me va a gustar el power bank. ¿Y es barato? Sí. Ey. ¿Qué es un power bank? ¿Qué es un power bank? Esto es para cargar un móvil. Ay, es una batería externa. Feucho, ya está bien. Venga, para atrás. Ya. Ya. Ya, ya se ha pasado. Un lápiz labial porque la puta mascarilla me seca los labios. Tiene sí, tiene forma de sorbete. ¿Y te he hecho silenorándome? No, te estoy escuchando. Un... Una memoria USB de Puderfuli. ¿Puderfuli? Puderfuli. El pendrive más cerdicornio. Puterfuli. No sé qué más recoger. Ah, sí. Una toallita limpiadora. Un portarollos de celo. Cariño. Cariño. Tu perro. Dale, está bien. Dale, está bien. Está bien. Si no hay manera de enseñar dos cosas. Ha pecado. Gel hidroalcohólico, hidrodróbico, hidrosexico. Lo tiene todo. Lo mejor es hacer un boxing con el perro. Sí. Nunca falla. Nunca falla. Pureto. Una piedra pómez. Para rascarle a esta a los morros. ¡Ostras! Sí, una piedra pómez auténtica. Al perro le gusta la pumita. Se llama pumita piedra pómez. No sepáis. No, esto es para ti. A ver, está para los juanete. Sí que es churo que también es juanete. Sí, yo no. Otra toallita. Otro gel que no sé cómo va. Oye, ahí alguien me explique cómo va esto. A ver. Ah, vale. Se aprieta. Uf, que va huele. No tiene huele. Vale. Ok, ok. No huele bien. Confirmado. El Morning Glory huele... Pena. Creo que hay algo más. Pena, Mr. Butterful. Ah, sí, me ha metado el para el coche. Porque Churri me deja pestucio, ¿no? Que soy yo el que dejo pestucio. Venga. Va. Joder, esto no se puede hacer un inbox en serio con tu perro. Me queda aquí tocándolo. Me queda algo más pegado. Dos cosillas. Ah, sí. Toallita. Ay, feucho. Va. Venga. Toallitas de jabón. Pequeñitas. Esto coge este para la base. Si no hay jabón. Y otro de... Y ya está, ¿no? Churri. Sí, ya está. Te toca a ti. Me toca a mí. Yo ya he acabado. Quito esto. Este es mi dos boxe. Ahora me toca a mí. Ahora ignoro yo. Bueno. Hoy, el que lo pondré por aquí, el Luisito ha sido como Kuz Rapali de Big Bang Theory en Primo. ¡Noche de chicas! ¿Cómo? ¡Noche de chicas! Ahí no hay un poque guardo, ¿no? Pues nada, allá vamos. Sí, yo voy a jugar con esto. Esto es de parte de Rose. Rose. Bueno. Rose. Que le ha regalado unas cositas al gatito de Luis. Sí. Y una pelotita al pupo, mira. Ahora sí. Tienes que usar al principio, coño. Me hubiera dejado tranquilo. Bueno. ¡Au! Una tacita. ¿Para mí? Ah, no. Lo enseño rápido, porque esto lo haré fotos. Para hacer fotos, mirad que monada. Y un espejito. Bueno, esto lo enseñaré. Hay una foto. Y el perro al fin. Es que soy mala. Le he dado el tema, el regalito después. Mirad, me he comprado. Que no sé en qué idioma viene esto. De hecho. Un reparador de pelo de aloe. De Kalos Cosmetics. Kalos Cosmetics. Ya os contaré qué tal. Me ha costado dos euros. Mirad. Ucha. Ucha Cookie Cat. Me ha costado 9,90. De la sección princesas. Si dinero quieres, ahorras la Ucha Cookie Cat. Tendrás que llenar. O no, en primor. Perdón. 3,99. Al cuadro pavo. Vamos a ver. Cómo es la Cookie Ucha. Os la voy a enseñar. No me digas. Mirad. 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 Qué chula. Ay, por Dios. Pónmela a salvo, por favor. Sí. A ver. Mirad. Mirad, también me he comprado esa libreta de Pretia Nollet. De Ole Mi Cuerpo Serrano. Tengo que grabar rápido porque se me está quedando la cámara sin batería. Toallitas de aloe vera. Me he comprado esta paleta de sombras de ojos de OEW7. La Dustin Thick Matte. Me he comprado esta de Mr. Butterful para sujetar el móvil. Esto sí que lo voy a utilizar ahora. Este bote de Eclipse. Que como me quedo poca batería, os pondré los precios en... Ay. Me he comprado estos tres tipos de mascarillas. ¿Qué más me he comprado? Polvos compactos. Espero haber acertado en el color. Es de Rimmel London. Me he comprado esta base... De la marca Borghuis. No sé cómo se pronuncia. ¿Qué más? Este es súper llavero de Pretia Nollet. No tenían el de cuerpazo. Y este labial. Lo siento, os tengo que cortar aquí. Porque se me está quedando el móvil sin... Digo, la cámara sin batería. Y es lo que hay. Chicos y chicas. Pues eso. Hasta aquí hemos llegado. Después de habernos... Un momentito. Ya hemos conseguido llegar. Nos hemos perdido y todo. Pero ya estamos en el parking del centro comercial. Vamos a subir cabezas. Vamos a subir cabezas. Vamos a subir cabezas.